Esto continúa y vamos a poner toda la carne en el asador. O la empresa mueve ficha o la plantilla decide, la asamblea, y la plantilla está con nosotros. 100% de seguimiento en la huelga, con unos servicios mínimos abusivos de un 50%. Se están saltando el derecho de la huelga de los pueblos trabajadores. Son los mismos servicios mínimos durante todos los días de huelga. Se ha denunciado, hay inspecciones de trabajo tanto en Toledo, como en Madrid, como en Barcelona. Bueno, vamos a poner toda la carne en el asador, pero ya le decimos el mensaje a la empresa. Siéntense a negociar. Hasta ahora no se han sentado. Les estamos esperando. Que nos llamen, no solo para hablar de huelga, que hablen de negociación.